Se reunieron dos amigas a tomar unas copas, a pasársela bien, y de repente decidieron seguir la parranda. Entonces se encontraba por ahí otra mujer, y les dijo, pues vamos a la casa, y ahí seguimos con la fiesta. Y se dirigieron al departamento de la víctima, la víctima porque sufrió una pérdida enorme, pero no han dado su nombre. Una vez en casa de la mujer, empezó la pelea. Y es que la dueña del inmueble se negó a sacar más licor y cigarrillos para una de las que la acompañaba, y le dijo que se fuera. Entonces la que estaban corriendo, se enojó muchísimo, se dirigió a la víctima, le mordió la nariz y se la arrancó. Le arrancó la nariz, gran parte de la nariz, y luego se la comió. No solo se la arrancó, sino que se la comió. Y ahora, esta mujer que la había, Jessica, es la que se comió la nariz, y la mujer que perdió la nariz no ha dado su nombre, está muy preocupada. Tiene 28 años, perdió la nariz, y no tiene ni seguro médico ni dinero para una cirugía plástica, que le están apremiando que se deba realizar, porque de otra manera sería imposible dejar algo bien hecho en su rostro. Entonces se inició, ya cuando se enteraron del pleito, del origen del pleito, se originó una campaña, a través de redes, desde luego, para reunir el dinero necesario y comprarle una nueva nariz a esta mujer. Y la otra, pues está en la cárcel, fue detenida, pero pues no pudieron recuperar la nariz que se comió. No, pues qué fiestecita. Pues es que, Manelic lo ha dicho, el alcohol puede trastornar la personalidad de una persona y causa problemas como este. Pero ya es gente enfermita, ¿no? Porque ni Tyson, Tyson mordió la oreja, pero la escupió, esta se la traga, o sea, parte de todo, antropófaga. O sea, realmente sí está muy dañada esta santa señora. O sea, no es de que se tomó unas copas, es una psicópata. Pues, ¿cómo se le ocurre? Y no va a salir porque es una... Ah, bueno, quién sabe, si logra que la operen, entonces sale, porque se trata de que deje cicatriz en la cara perpetuamente notable. Y hay una distancia a la que se tiene que ver la cicatriz para ver si es notable o no. Entonces, si la operan, desaparece y la cicatriz en la cara perpetuamente notable, y entonces puede salir ahí. Si apenas inicia la colecta para una supuesta operación, por supuesto que se ve la herida a un kilómetro, ¿no? Digo, con binoculares, pero se ve. Sí, no, va a ser muy complicado porque además no es una zona que sea únicamente piel, es cartílago. Entonces, pero el efecto del alcohol en las personas es lo que alarma. ¿Hasta dónde puede hacerte perder el sentido, el sentido, la realidad, el alcohol? Que si eran amigas, que son mujeres. No, es que se agarró de unos tipos a trompadas, son mujeres. Y lo único que le prohibió fue seguir fumando y tomando en su casa. Eso es sorprendente. Y luego que ella debe acceder a los servicios públicos de salud. Me supongo que lo que quiere es una muy buena nariz. Pero, bueno, aquí en México, yo no sé, en Estados Unidos, ¿aquí no te hacen una cirugía plástica nada más así porque sí? Bueno, ahí sería cirugía reconstructiva, ¿no? Porque estás hablando, o sea, digo, no es para que se vea bonita, sino para que simplemente tenga la nariz, se vea completa. Y si no se apura, lo único que le va a alcanzar va a ser una nariz de payaso, por a que le cubre aquí. Ay, no, 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 no. No, eso fue muy cruel. Si no se apura. Bueno, por andar invitando a desconocidos. ¿Con quién se junta? Pero fíjate que yo creo que sí traía algo más esta mujer. No toda la gente que toma hace esas locuras. Y a lo mejor no solo había tomado alcohol, eso es una suposición. Pero ese nivel de violencia, porque a veces borracho hasta te vuelves muy torpe. Ese nivel de fuerza y ese nivel de violencia, yo pienso que habla de otra droga. Hay una droga que hace que muerdan, precisamente que muerdan a la gente, empiezan a sentir mucho color. Y una de las acciones que desata es eso, morder, morder a las personas. Es que ustedes no han oído de personas que por la bebida, por estar muy borrachos, sacan la pistola y matan a la familia. No, sí. Pues sí, pero morder, o sea, y tragarte esa familia. Es que el alcohol... La botella rota, no, 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 este... Sí, no, no, no. Hace unas barbaridades que no saben. Sí, y algunos se vuelven torpes, pero otros se vuelven criminales. El alcohol, ese es el problema del alcohol. Y lo hemos comentado aquí antes, el alcohol no sabes cuál es el efecto que te va a hacer. No sabes, hay personas que se ríen, otras que lloran, otras que se duermen, otras que les da por pelear, otras que les da por crearse familiares. El alcohol... Sí, es cierto. Sí. El alcohol tiene diferentes efectos según la persona que lo está consumiendo, ¿no? Sí. Claro, pero ¿por qué no nos espanta lo que está pasando en la sociedad? No en el alcohol. En la sociedad, tres mujeres que ya no hallaban dónde seguir tomando y que se fueron a una casa para continuar tomando. Quiere decir que habla de... Estas son alcohólicas. Y se ha hablado mucho últimamente de que el alcoholismo, el alcoholismo está haciéndose más presente en mujeres... Creciendo. Y joven. Y preguntas a María, y pues este es el problema, que terminan en esto, en una explotación de violencia. Creo que es un daño social. No, creo que volverlo de género me parece un poco absurdo. Esto pasa todo el tiempo. Hombres y mujeres se reúnen y ya no hayan dónde tomar y se van a tomar a otro lado y hacen locuras. Y no... Yo francamente no entiendo por qué es peor que lo haga una mujer o un grupo de mujeres a que lo haga hombres y mujeres o un grupo de hombres. Porque tienes toda la razón. El problema es que antes no se veían las mujeres. Y ahora sí. Ahora, es terrible estar frente a un bar o uno de esos santros en las dos o tres de la mañana y ver salir a las muchachas. Es verdaderamente doloroso verlas. Y a los hombres no. También, claro. De que te llegues con los dedos rotos porque te pisaron las manos al salir del bar. ¿Cuántas veces te sucedió, María? Sería una confesión.